Hoy es el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, por eso lo invitamos al Dr. Germán Poiman, médico oncólogo. Y también es San Germán. Y además San Germán, es verdad. Lo destaca Rodolfo. Germán, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días, un placer como siempre estar aquí con ustedes compartiendo este espacio del desayuno. Cuando ayer con Fernando, con Rodolfo, pensábamos en el programa, bueno, la salud de la mujer tiene muchas aristas, pero el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en la mujer. Entonces dijimos, llamémoslo a Germán, que tanto trabaja, además de la Fundación Aires de Vida también, en este tema. Para concientizar y volver a concientizar más allá del trabajo que ustedes siempre hacen. A ver, como bien vos decías, el cáncer de mama hoy sigue siendo la primer causa de muerte por cáncer en la mujer. Hacer hincapié no solamente en el cáncer de mama, sino en todos los tipos de cánceres ginecológicos. Aprovechando este día en especial. Y bueno, siempre, como decimos nosotros siempre, todo esfuerzo va a ser poco para lograr disminuir la incidencia de una patología como es el cáncer de mama o los cánceres ginecológicos en general. Correcto. Bien, pero por más que todo esfuerzo sea poco, evidentemente está el compromiso que tiene que tener cada uno, creo yo, no solamente la mujer, sino quien acompaña a esa mujer para hacerle tomar conciencia, ¿no? Sin duda, sin duda que esto es una cuestión que va más allá de la propia mujer, que sería la actriz en este caso. Pero bueno, también desde lo que es la salud pública hay que continuar trabajando y reforzando todas las campañas de prevención o detección precoz que se puedan realizar. Sí coincido 100% que es un tema de conciencia personal también. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Se mantiene, sigue aumentando la incidencia del cáncer de mamas? O hablemos también, como decías, de cánceres ginecológicos. A ver, vamos de acuerdo a las estadísticas internacionales, no tenemos datos nuevos, los datos son más o menos los que ya veníamos conversando en programas anteriores, y sí se está trabajando mucho en las terapéuticas, y eso está marcando una diferencia en las tasas de curación. A ver, ¿nos podría ampliar un poquito esto? Ha habido un avance muy importante en lo que son las terapéuticas, con lo cual, y ese impacto se ve en las tasas de curación, ¿sí? Si bien seguimos hablando siempre que un cáncer de mama, hablando puntualmente del cáncer de mama, un cáncer de mama detectado a tiempo, se cura en un 95% de los casos. Correcto. Entonces, más allá de los avances en la terapéutica, sigue siendo básico la detección precoz. ¿Qué nos puede contar de estos avances en la terapéutica? ¿De qué se trata, no sé, nuevas drogas? Nuevas drogas con un perfil distinto a lo conocido, un perfil de toxicidad distinto y un mecanismo de acción diferente. Hoy por hoy la oncología camina hacia lo que es la inmunoterapia, con lo cual vamos a estar viendo menores efectos secundarios en los tratamientos y una mayor efectividad. Y esto ya se nota. Ya se nota, sí. Ya se nota y es el camino al que va la oncología en general, más allá del cáncer de mama en particular. Correcto. Y justamente, bueno, este progreso en la salud es constante. Hoy veíamos, inclusive, algún título, creo que era en el diario Clarín, donde hacían referencia a nuevos avances. Digamos, es algo que no se detiene, afortunadamente, esta lucha contra el cáncer. Para nada, para nada. De hecho, en los próximos días está comenzando el Congreso Internacional de Oncología en la ciudad de Chicago, que es un congreso anual y que va a nuclear aproximadamente a 50.000 colegas de todo el mundo, como todos los años, y ahí es donde se suelen presentar todas las nuevas terapéuticas, que después vamos a estar utilizando nosotros. ¿Cómo estamos en cuanto a la accesibilidad de las nuevas terapéuticas en el contexto argentino? Complicados, pero estamos pudiendo utilizar todas estas drogas a las que yo hacía referencia. Obviamente, esto va de la mano también de un incremento en el costo para el sistema de salud, tanto el público como el privado de las obras sociales. Entonces, ¿por qué? Bueno, son drogas que tienen un costo alto, ¿sí? Correcto. Germán, ¿y la conciencia de la mujer está cada vez más pensando en lo que es la prevención? Me imagino que habrá sectores, grupos... Hay un cambio, hay un cambio, sí. Falta, todavía falta, ¿sí? Todavía falta, ¿sí? Todavía seguimos detectando enfermedad en estadios avanzados, ¿sí? Lo cual no debiera ser así. Estadios avanzados quiere decir que no se hicieron ver por lo menos una vez al año. Exactamente. ¿Qué argumenta? ¿Se habla con esa mujer a la cual se le detecta algún estadio avanzado como para ver por qué no llegaste o se le dice, mirá por qué prioricé otras cosas y no mi salud? Generalmente pasa por ese lado, ¿sí? O sea, siempre estuvieron ocupadas en otra cosa y no en su salud, y el factor miedo todavía sigue siendo algo importante. Sí, sí, lamentablemente sí. El no hacerse el estudio por miedo a tener algo. Por miedo, exacto. Yo siempre digo, es una cosa muy básica lo que digo, ¿no? Pero no sería mucho mejor poder afrontar ese miedo y si tenés algo, cuanto antes lo sepa, antes te vas a curar. Sin dudas que sería lo mejor. Sin dudas que sería lo mejor. Pero bueno, hay también toda una construcción social respecto al cáncer que todavía cuesta modificar. No se ha derribado ese mito. Ese mito de cáncer sinónimo de muerte todavía no. Qué cosa, ¿eh? Cuando las cosas han cambiado tantos y hay tantos ejemplos donde... Lo que pasa es que, como siempre decimos, a veces nos enteramos, y esto es una metáfora que hace al mundo periodístico también, nos enteramos de los aviones que se caen y no de los que llegan. Nos enteramos de las personas que fallecen y no de las que se curaron. Claro. Porque, bueno, andan por la vida curados de cáncer y son muchísimas las personas que se curaron. Sí, exacto. Pero nos enteramos solo de los que no lo lograron por distintos motivos. Exactamente. Yo coincido en eso y también lo digo siempre. Es más la gente que vive que la que se muere. Lo que pasa es que los que se mueren aparecen en las necrológicas, tienen prensa y los vivos no. Tal cual, es así. Es así. Doctor, básicamente, ¿qué es lo que se recomienda en materia justamente de prevención? ¿Cada cuánto tiempo los estudios? ¿Qué tipo de estudios? El control anual con la mamografía, el control anual ginecológico, ¿sí? Sí. Nosotros hablamos puntualmente del cáncer de mama. Lo cierto es que el cáncer de cuello de útero es también una patología prevalente. El cáncer de ovario es una patología prevalente. Entonces, el control ginecológico anual es fundamental. Control ginecológico y mamografía. Bueno, ahora están pidiendo ecografías mamarias también. Se pide el par, la mamografía y la ecografía mamaria. Lesiones que por ahí no son detectadas mamográficamente, sí pueden ser detectadas a través de la ecografía. Bien. Y la consultan, entonces, directamente a un ginecólogo, no médico clínico, sino a puntualmente... Sí, el control ginecológico anual tiene que ser un modo de vida. ¿Desde qué edad? Desde el inicio de las relaciones sexuales. Bien. También había un mito que solamente desde los 40 había que hacerse control. A ver, yo hablo del control ginecológico en general. Sí, la mamografía todavía sigue siendo indicación, sí, a partir de los 40 años. Está el doctor Germán Poiman con nosotros, médico oncólogo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Si ustedes quieren escribir alguna pregunta, lo pueden hacer al 24 94 062 800, 24 94 062 800. Y nosotros acá seguimos charlando con el doctor Germán Poiman, médico oncólogo, en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Buen día. Saludos al doctor Poiman. Mi eterno agradecimiento. Nos dice Liliana. Por aquí le voy a mostrar la foto que tiene de WhatsApp, Liliana, al doctor. Ah, que la debe reconocer paciente. Un beso para Lili. Bueno, hablamos de la importancia de la detección precoz, como siempre en el cáncer, de los tratamientos, de los avances que ha habido en los tratamientos. Bueno, ¿cómo está la Fundación Aires de Vida, siempre trabajando tanto, bueno, con Germán a la cabeza? Trabajando, viendo este año, a ver qué vamos a programar para el mes de octubre, desde la concientización, esto que veníamos hablando. Y bueno, es un año complejo, ¿sí? Así que uno trata de adaptarse a la situación y bajar un poco las pretensiones en muchas cosas y ser un poco más terrenal a la hora de plantearse los objetivos. Pero sí, seguir adelante el trabajo que es silencioso, pero que es realmente muy importante, fundamental, ¿no? Tomar conciencia en el mes de octubre, como se hace siempre, y que eso perdure durante el año. Exactamente, sí. Estamos trabajando por ahí en lo cotidiano sin mucho ruido. Sin mucho ruido, exactamente. Sin mucho ruido, pero bueno, se sigue trabajando. Se sigue trabajando y bueno, desde que comenzamos con estos sabíamos que la tarea no iba a ser sencilla, pero bueno, le seguimos dando pelea. Es importante todo lo que es el tratamiento, la contención durante el tratamiento y también después, ¿no? Porque después siguen los controles. Exactamente. ¿Cuánto tiempo después de haberse curado una persona tiene que continuar con los controles? Los controles se hacen durante cinco años. Los primeros dos años son controles trimestrales y del segundo al quinto año controles semestrales. Entonces, mis pacientes están acostumbrados que después de los cinco años, una vez al año igual, me siguen viendo. Tengo pacientes que hace 13, 14 años que están en control, ¿sí? Y lo cumplen, ¿sí? Y lo cumplen. Es una tranquilidad para el paciente y para el médico también. Sí, 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 sí. Para mí también, porque siempre me gusta saber qué es de la vida de cada uno de ellos. Entonces, por lo menos después de los cinco años, una vez al año, los voy a seguir viendo. Algunos pacientes hasta toman con humor justamente este tipo de control. Dicen, voy a hacer la BTV. Sí, 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 sí. Nosotros después de los controles, por ahí les digo, bueno, renovamos el contrato por un año más. Pero bueno, está bueno poder determinadas situaciones, sí, canalizarlas a través del humor. El buen humor es fundamental, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Germán, ¿qué otra cosa te parece importante? Hoy es el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. ¿Qué otra cosa te parece importante mencionar en este día y que pueda ayudar a muchas señoras, y por qué no señores que se ocupan de contener a sus esposas y decir, chiste, hiciste el control, fuiste, yo te saco turno. Entonces, para todos, ¿qué otra cosa es importante en este día? Siempre, pero bueno, utilizamos estos días como para que sean... Para remarcar. ...faros de referencia. Exactamente. Bueno, todo esto que hemos hablado, sí, los controles ginecológicos. En este día también yo leía ayer un poco el origen de este día que se remonta a Costa Rica en el año 1987 y que habla de la salud física y psicológica de la mujer. Entonces, bueno, todo lo que tienda a ese bienestar biopsicosocial será bienvenido, ¿sí? Podríamos incluir las cuestiones de violencia de género, las cuestiones de salud reproductiva. Podríamos hacer un programa pura y exclusivamente para hablar de este tema. Pero bueno, a las mujeres que se cuiden, ¿sí? Que se cuiden en todos los aspectos. Germán, gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por estas invitaciones. Para mí es un placer compartir estos espacios con ustedes. Germán Poiman, charlando con nosotros en el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer. Cerramos nosotros el espacio del desayuno. La usina de Tandil llegó a tu celular. Agéndalo. SMS al 249... ¡Gracias!